Hola, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy estoy en el municipio de Norcasia, en Caldas, un municipio que se caracteriza por tener muchas actividades, así que bienvenidos a una nueva aventura. Para visitar Norcasia, en vehículo particular, el recorrido es de 8 horas aproximadamente y son 8 peajes. La ruta que tomaremos saliendo desde Cali será la recta Cali-Palmira para llegar al norte del valle. Desde Tuluá seguiremos la vía que nos conduce al Quindío cruzando la Tebaida para llegar a Calarca. Seguido cruzaremos la línea para llegar a Cajamarca, pasar por Ibagué, exactamente por la vía que conduce hacia el aeropuerto de esta ciudad. Después la misma ruta que conduce a Armero y luego nos llevará a Dorada Caldas. Desde la Dorada Caldas hasta Norcasia son 40 minutos exactamente. La vía es destapada y está en estado regular, así que debes tener mucho cuidado porque te vas a encontrar con tramos de la vía destapados y otros pavimentados. Es una ruta con muchas curvas, así que hay que estar muy atentos. Y este monumento está en el parque principal de Norcasia y se llama Pujanza y representa a los habitantes de este municipio. Quiere exaltar este monumento. Es el tesón y la perseverancia que tienen las personas por alcanzar sus metas. Aquí también se representa como la unión de la familia. El transporte principal en Norcasia es el motocarro o el famoso tour. Para visitar los atractivos turísticos se convertirá en tu aliado porque muchos de los lugares se encuentran entre 3 a 15 kilómetros del municipio. El costo por tramo a los lugares turísticos va desde 12 mil pesos. Todo dependerá de cuál sea tu lugar a visitar. Nuestro primer destino en esta aventura será el Salto de las Pavas. Debes llegar hasta el Estadero de las Pavas y desde aquí iniciará el recorrido. ¿Cuánto dijiste que duraba la caminata hacia la quebrada? Próximamente 40 minutos. Pero pues a este pasito nos rende más. ¿Cómo? A este pasito nos va a rendir un poquito más. Ella es nuestra guía que se llama Canela. ¡Hola, hola! Y este es el Charco del Amor y allí hay un Yac Cusinatural, así que me voy a meter. Del Charco del Amor continuamos nuestro camino para llegar a la quebrada. Aquí está el otro guía perrano, jugando a escarbar. Y este es el Charco de las Pavas. El agua es completamente cristalina. Y aquí nos encontramos un caracol. Y es bien bonito. Bienvenidos al Salto de las Pavas. Aquí se forma una pequeña cascada gracias a las rocas que están a los lados. Aquí nos encontramos un caracol. Y aquí nos voy a meter. ¡Adiós! El salto de Pavas me cuenta el guía que tiene esta parte de aquí donde se ve la cascada Tiene 9 metros de profundidad, esta es 4 y esta parte de aquí tiene 3 metros Que es donde normalmente hasta esta parte donde yo he nadado Igual aquí se ve más o menos, esta parte es la más clara, digamos interna y esta sí ya viene siendo la más oscura Así es la manera más fácil de ver cuando los pascos que tan profundos son Aquí en el salto de las pavas se fue, vamos a hacer careteo para ver los pececitos Vamos, 1, 2, 3 Estos peces que hay aquí se llaman sardinas o totas Vamos a verlas a ver Después de conocer la quebrada, las pavas, aquí venimos a probar un refrigerio que es todo hecho en aguacate Es una limonada de aguacate y un sándwich de aguacate Vamos a ver qué tal Ahí se ve más rico Bien, esto es aceite de aguacate Este es jabón de aguacate Jabón de aguacate Lladeros Lladeros hechos a mano Y después de tomar el refrigerio, vinimos a conocer el Embalse Amaní Exactamente desde un mirador, lo vamos a ver El ingreso al mirador tiene un costo de mil pesos por persona, así que vamos El mirador hace parte de un estadero y ellos han puesto unas tablas y aquí puedes dejar tu marca Así que yo aproveché para dejar la mía El Embalse Amaní es uno de los tesoros turísticos de este municipio Este embalse es llenado por el río La Miel y el río Manso Este último, imagínense que es de los ríos más cristalinos que tiene Colombia Y espero poder conocerlo muy pronto El nombre Amaní es un homenaje a los indígenas amaníes que vivían en Norcácia El embalse tiene una gran riqueza hídrica, así que se pueden realizar varias actividades Entre ellas aquí se puede realizar la pesca deportiva, visitar sus cascadas cristalinas y recorrerlo en lancha De hecho, esa será nuestra actividad en el próximo video